¿Qué tal amigos? Buenos días, este es el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de agosto Debe caer la lluvia, deben haber de nueva cuenta tormentas, pero ya desde mañana, desde el domingo disminuye el potencial de lluvias, calor, calor va a haber el mismo, posiblemente haya más calor y bochorno Sábado y domingo porque disminuyen las lluvias, pero la situación va a ser casi igual de calurosa estos tres días de fin de semana Así que hoy todavía es momento de sacar el paraguas por la tarde porque la situación podría ser lluviosa por una vaguada Aquí tenemos la situación para la tarde de hoy, la vaguada que llegó ayer con onda tropical número 32 Se ubicará sobre el occidente de la península generando inestabilidad, convergencia de humedad, formación de tormentas Desde el transcurso de la tarde en toda la región, vemos una onda tropical en el Caribe, estaría llegando al Caribe central Esta onda tropical la tendremos hasta la próxima semana, así que no se preocupen por ella por el momento Este es el pronóstico por ciudades para la tarde de hoy Vemos que tormentas eléctricas dispersas para la ciudad de Mérida, chubascos dispersos para progreso En el caso, tormentas fuertes podrían darse en Tissi, Mini y Valladolid, igual algunas tormentas dispersas para Ticul Tenemos que para Campeche, para la ciudad de Campeche, tormentas dispersas al igual de Ciudad del Carmen Y en Quintana Roo, tormentas dispersas para Cancún, Playa del Carmen, Tulum e incluso en Chetumán También algunos chubascos podrían presentarse en el transcurso de la tarde Lo que les comentaba, altas temperaturas, clásico en el verano 36 de máxima para la tarde de hoy en la ciudad de Mérida, con sensaciones térmicas fáciles hasta de 45, bastante bochorno Progreso 35, Tissimín 34, Valladolid 36, Ticul 35 de máxima En Carrecida de Campeche 37 de máxima, todavía un poquito más alta 34 en Ciudad del Carmen, Cancún alcanzando hasta los 35 de máxima Playa del Carmen 34, Tulum 35 y en Chetumán hasta 34 de máxima ¿Qué esperamos para esta noche? Pues ya en la noche se debe calmar un poco, la situación se despeja un poco Parcialmente nublado para Mérida, igual que Progreso, Tissimín, Valladolid, Ticul La ciudad de Campeche, algunas nubes para esta noche En Ciudad del Carmen sí podría darse algunas lluvias nocturnas A veces es algo que pasa siempre en esta época del año Chetumán también podría tener algo de lluvia nocturna esta noche Mientras que en Tulum, Playa del Carmen y Cancún Pues ahí tendríamos cielos de parcialmente nublado a mayormente nublado Para la ciudad de Mérida en concreto, pues tenemos para las 12 del día Mucho calor, mucho bochorno, 34 de temperatura Cielos parcialmente nublados Para alrededor de las 3 de la tarde Ya empezarían a presentarse algunos chubascos dispersos Con una temperatura alrededor de los 35 grados Celsius Ya para las 6 de la tarde, 32 de temperatura Con tormentas dispersas, tomen sus precauciones Ya para la noche, parcialmente nublado a mayormente nublado Entre 9 de la noche y media noche Temperaturas de 27 y 28 grados Celsius Incluso bastante bochornosa esta noche de viernes Se espera una temperatura máxima de 36 grados Celsius Y mañana temprano estaríamos amaneciendo los 24 grados Celsius Este es mi reporte, les deseo un excelente día Gracias a nuestros patrocinadores 24 grados, aires acondicionados Construir comienza en ConstruPack Dinero inmediato, tu aliado efectivo Empieza a vivir con HOMSER ¡Gracias! 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 ¡Gracias!